¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que te preguntaba antes ¿Quieres que pongamos el zoom para que nos veamos todos? ¿Sí o no? Voy a hacer una encuesta Ahí en Instagram Bueno, pues vamos al lío Solo pedaleo, ¿eh? No te pido más Solo calentamos Subiendo pulsaciones Ponte el pulsómetro ya, ¿eh? Y seguro que estás cantando por dentro, ¿eh? ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Vamos allá, equipo! ¡Gente! ¡Juntos! Calentando piernas Calentando motores Estamos en directo Ocho y media de España Siete y media desde aquí Desde el Reino Unido ¡Juntos! A ver, YouTube se me vuelve loco ¡Ahí estamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Solo calentamos, ¿eh? Relaja los hombros Cadera enroscada como siempre Y pedaleo redondito, ¿eh? ¡Perfecto! Sube la carga Calta media Y, amigos, cuando menos se lo esperan Nos vamos arriba, ¿eh? Así de fácil Calentando piernas Calentando motores No tengas prisa por trabajar más duro Porque lo vas a hacer, ¿eh? Te lo digo yo Lo vamos a hacer hoy 500 kilocalorías menos Esa maillita Sube ¡Wow! Primera toma de contacto, ¿eh? Y si quieres el mañón de trotin Lo tienes en la página web Nueva de trotin Que nos ha costado un montón, ¿eh? Hacerla Sí, sí Ha costado mucho Sí A un lado y a otro Luego te lo enseño, ¿eh? Balancéate Busca el equilibrio Estamos en directo Estamos en Coach Hiking Estamos en el nuevo canal de YouTube Con nuevas gráficas Mejoradas, ¿eh? A un lado y a otro Balancéate más Calentando motores Calentando piernas Saliendo de esa zona de confort, ¿eh? Y conmigo, mira Coge aire Siéntate Te digo una cosa No te pongas límites No te pongas límites Sube la carga Un poquito más Que lo roten tus piernas, ¿eh? Con alegría Con alegría Coge cacerilla Equipo ahora sí confío en ti 100% 200% Putos Con ese ritmo Coge el ritmo y sube ¡Wow! ¡Qué subidón! ¡Qué temazo te traigo hoy, eh! Te hice 20 minutos el otro día Pero hoy voy a hacerla entera 40 minutos De pedaleo redondo De pedaleo contigo ¡Vamos! Nada, nada, nada Eso es A un lado y a otro Muévete No te pido más, ¿eh? Solo calentados Relajados ¡Wow! Y acceder un poquito el ritmo, ¿eh? Saliendo de esa zona de confort, ¿eh? A mí me ha costado también hoy, ¿eh? Los domingos siempre cuesta un poquito más ¡Sí, sí! Eso es Coge aire Coge el ritmo ¡Siéntate! ¡Wow! Y con esa carga va a seguir porque estás calentando, ¿eh? Estamos calentando Amigos, amigas De menos a más, ¿eh? Siempre de menos a más Puta de más a menos Este Claro Desde ahí, juntos Solo pedaleo 40 minutos Repara piernas Y dale sentido al camino, ¿eh? Dale sentido al camino Aguanta la emoción Seis Cinco Cuatro Tres Sube Eso es Perfecto Y con ese ritmo más bien, ¿eh? Con ese ritmo más bien A un lado y a otro Vamos Perfecto Muy bien equipo Muy bien Como me gusta esta nueva gráfica de la rica mensaje Evolución Evolución cycling La evolución del ciclismo indoor, ¿eh? Si buscas resultados distintos Tienes que hacer gráficas distintas No lo digo yo, ¿eh? Sí, sí Desde arriba Muévete Perfecto Perfecto Coge aire Y siéndate Muy bien equipo Ya has calentado, ¿eh? Saliendo de ese bloque verde de calentamiento Consiguiendo el objetivo de hoy Que es entrenar y pasárselo bien, ¿eh? Entrenar y pasárselo bien Dos objetivos Dos momentos Juntos Juntos Prepara piernas ¡Guau! Coge carrerilla Y quiero verte sonreír, ¿eh? Con alegría Siempre Desde ahí Sube Perfecto Últimos segundos Últimos segundos Vamos No te pido tanto, ¿eh? No te pido tanto Muévete Vamos Perfecto Cuatro Tres Dos Siéntate Muy bien Pego un traguito Buen trabajo Primera Toma de contacto, ¿eh? Vamos allá Prepara tus piernas Desde ahí, ¿eh? No quiero excusas hoy, ¿eh? No quiero cescitas Quiero verte sonreír Desde ahí Sube carga Carta media alta Ya has calentado, ¿eh? Cinco Cuatro Tres Dos Uno Sube Madre mía Cascote de oro Grande, amigo Ahí estamos Oye, mil millones de gracias Por ayudar a este nuevo canal de YouTube ¿eh? Porque sin vosotros sería imposible Sin vosotras sería imposible Te lo digo de verdad Así que mil millones de gracias A todos A todos los que hacéis esto posible De verdad Ahí estamos Mariana Villarreal, amiga Juntos Muévete Un lado y otro Y no te pido más, ¿eh? No te pido tanto Conmigo Baja el cuerpo Sube Eso es Baja un poquito Perfecto Sube Muy bien Atrás Sube Atrás Eso es Sube Atrás Atrás Muy bien Sube Atrás Bajando un poquito Apretando el core Sube Juntos Atrás Ahí estamos Cascote de oro Sube Más grande que el anterior Sí, sí Ojalá Ostras Sube Oye, sí, pero Si lo podéis compartir Con amigos Familiares Grupos de WhatsApp Lo que sea, ¿eh? Lo que sea Atrás Os lo agradezco Enormemente Sube Baja el cuerpo Ahí estamos Sube Un lado y otro Buscando ese equilibrio, ¿eh? Atrás Un minuto Trece segundos Sube Nuevas gráficas Nuevos entrenes Atrás Y nuevas sudadas Que vamos a pasar juntos ¿eh? Sube Atrás Sube Eso es Atrás Tómido Sube Muévete Muévete No te pido más, ¿eh? No te pido más Vamos Digi Felicidades Que me han dicho Que esto cumple Ahí estamos Juntos Veinticinco segundos Peleando conmigo En el bloque amarillo Carga media Alta Tiene que costar ¿eh? Tienes segundos Esto ya pica y repica Esto ya pica y repica Como digo siempre Mañana a las 7 Me la curro Qué grande casco de oro Amigo Dale caña Siéntate Muy bien Muy bien equipo A las 7 De la mañana Buena hora Para entrenar Muy buena hora A mí me gusta Entrenar por las mañanas Lo reconozco Juntos Y seguro que estás pensando Lo mismo que yo ¿Eh? ¿Le ponemos un poquito Más de carga? Claro que sí Por un poquito más No pasa nada Te lo digo yo Ciclistas Ciclistas Juntos Confía en tus piernas Confía en ti Y confía en mí también Porque yo lo hago ¿Eh? Ahí estamos Corazoncitos Vamos Y lo he dicho Postcycling TV Postcycling.com Tienes todas ahí Sube Perfecto ¡Guau! ¡Vamos! Más fuertes Más explosivos Juntos Juntos Muévete Esto es Puro ciclismo Perfecto Dos minutos Treinta segundos Lo pone ahí ¿Eh? Muévete Venga chicos Cambia tu agarre Agarre de esquinas Desde ahí Y conmigo Y conmigo Sin pensar Mira Juntos Siéntate Sube Sube Repite conmigo Puro de aire Sube 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 El penón Dos y dos Sube Sube Siéntate Sube 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 Más explosivos Sube 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 Sube. Ahí estamos, siéntate rápido. Sube. Lo mismo. Y si algo sabe bien, repítelo hasta el infinito. Más allá. Muy bien. Muévete, sube. Coge aire con tu ritmo. Dignitas. Mueve. 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 Ahora. Disculpad. Lo dice unos. Lo dice unos, amigos. Sube la carga ahora, si vamos. Carga mini alta. Haciéndote. Aguanta. Sube. Tres. Dos y dos. Sube. Siéntate. Sube. Que te suene la melodía. Siéntate. Sube. Siéntate. Sube. Siéntate. Sube. Siéntate en esa carga media alta que tú consideres. Tú te pones los límites. Yo las limitaciones. Ahí estamos. Ahí estamos. Sube. Siéntate. Estudios. Tres. 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 Continuamos. Corte. Eso es Ahí estamos, Soraya, amiga Vamos Ahí estamos, eh, miren, ¿eh? Sí Un segundo, que a ver si está claro Estamos en directo Ahí estamos, Celia Rodríguez En algo mañana, muy bien Cascote de oro también Ahí estamos, nunca entrenaréis oro, siempre Conmigo, equipazo Ahí estamos, Mercedes Carboni Está en el metro Muy bien Desde ahí, juntos No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Eso dicen Pero si lo haces mañana, mejor Solo pédale, ¿eh? Perfecto Y no te mido más, ¿eh? Pédale de reno, 120, 120, 120, ¿vale? No te puedas Últimos segundos Últimos metros Últimos metros Te la sabes, seguro Viquel, con tu Juntos complicados, ahí estamos Grande, Celia, amiga Grande equipazo de hoy, de YouTube Muévete Un minuto Un minuto Un minuto de gloria Ahora nuda Directo Ese aquí Vamos a quemarlo todo A fundirlo todo A fundirlo todo Eso es Vamos a publicar ahí, Reves Estamos en directo, ¿eh? Vamos a ver Estamos, estamos, ya Últimos segundos, equipo Últimos metros Vamos Sube la carga Y vuelve al camino Back to the way Sube carga, carga media, alta como antes ¿Dónde estabas? Comigo Diez segundos Coge ahí Sube Eso es Volviendo al camino Peleando conmigo Perfecto La carga media, alta Ya has descansado, ¿eh? Ya has cogido aire En directo desde YouTube Ahí estamos Que puedas llevar ese ritmo, ¿eh? Peleando conmigo Peleando conmigo Ahí estamos Corazoncitos Me gustan los corazones, equipo Un lado y otro Muévete Ya empieza el fresquete Ya empieza el fresquete Sigue Operación bikini 2024 Sí, sí Operación bikini 2024 Otro Juntos Juntos Muévete Yo siempre digo No al invierno Sí, al verano Claro Desde ahí, desde arriba Balanceate y coge el ritmo Y un, dos Bajo, poco, poco Apretando el core Apretando las piernas Eso es Lunes y venez Mañana sí, mañana tope Mañana la va a hacer mucha gente En el ferido Así que Darme mucha caña, ¿eh? Desde ahí, desde arriba Un, dos Muévete Mira, Villarreal, vamos Celia Cascote de oro Equipo de hoy Equipo de mañana de YouTube Último seco Treinta segundos Eso es Perfecto Treinta segundos No te pido más, ¿eh? Solo el ritmo Tociendo este ritmo A un lado y a uno Muévete Muy bien Cuatro Tres Dos Siéntate Chicas, chicos Sé que me estás engañando Sé que me estoy engañando yo a ti también Y que puedes ponerle más energía y más carga Estoy seguro Sube la carga ¡Guajajaja! Ahora sí que pica, ¿eh? Se me había bloqueado la bici Estamos muy locos hoy Estamos muy locos Sube Más Perfecto Aguanta, aguanta Hold on Piernas de acero, ¿eh? Piernas de acero Guau Ahora mismo No te voy a mentir Veinte minutos En el marcador oficial Quedan veinte más Vamos a quemarlo todo A fundir la grasa Como dicen algunos Como dicen algunas Desde ahí, desde arriba Setenta RPM Cambia tu agarre Cambia el ritmo Un, dos Mejor agarre Baja el cuerpo Sube Atrás Eso es Sube Apretando el core Atrás Perfecto Sube Guau Atrás Sube Y lo he hecho Atrás Sube Eso es Atrás Sube Eso ya fue esa, ¿eh? Cambia tu agarre Agarre de esquinas Desde ahí Lo más recto que puedas Guau Mira Puntos Aprieta piernas Muévete No, justito Muévete Aguanta Muévete Muévete Descrito Muévete No es un bloqueo, ¿eh? No es un bloqueo Trabajito piernas Me muevo más Me muevo descrito Muévete Muévete Madre mía Aquí estamos llegando Despacito Muévete Aguanta Muévete Eso es Aguanta Muévete Perfecto Apuanta Aguanta Esquinas Muévete Muévete Exacto Aguanta Aguanta Trabajamos tus piernas, ¿eh? Muévete Muévete Guajaja Máximo esfuerzo Máxima recompensa Mínimo esfuerzo Mínima recompensa Desde arriba Íltimo seco Guajaja Aguanta Madre mía Madre mía Madre mía Muévete Muévete Aguanta 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 Muévete Muévete Guajaja Apretando los dientes Si hace falta, ¿eh? Si no, no Pero sí, sí, sí Muévete Si tú sufres Yo sufro contigo Aquí en directo Esto es así Últimos segundos Cuatro Tres Dos Siéntate Siéntate Madre mía Aquí la carta Tengo un poquito Buen trabajo, ¿eh? Dale Perfecto Vamos al lío Ya has pasado lo peor Te queda lo mejor, ¿eh? Te queda lo mejor Vuelve al camino Sube la carga Y no tengas miedo A ponerte más fuerte No tengas miedo A ponerte más fuerte Porque lo vas a hacer aquí, ¿eh? En God's Cycling TV ¿Sí? Desde ahí Perfecto Perfecto No te pido más, ¿eh? Solo el pedaleo Te voy a meter Dos piezas ochenta y una kilos calorías menos Marca mi iWatch Marca mi iWatch prepara piernas 15 segundos ya has descansado más explosivo perfecto ese es el ritmo estamos a puntito a puntito de cerrar ese bloque amarillo de máximos esfuerzos de hoy 8 minutos equipo ya está media alta quien tú consideres te digo una cosa eh para quitarle polvo a la bici hay que hacer spinning por lo menos 3 veces a la semana lo puedes hacer en www.coastriking.com ahí estamos muévete perfecto un, dos muévete desactiva baja el cuerpo aguanta apretando el abdomen hacia adentro vamos ciclistas vamos eso es juntos sube seguro que estás pensando en ponerle más carga eh por un poquito más no pasa nada vamos baja el cuerpo baja el cuerpo vamos si más explosivo aprieta rodillas al pecho rodillas al pecho hey si ahí estamos marian desde ahí muévete bajando un poquito el punto de gravedad bajando el punto de gravedad eso es y te necesito aquí peleando conmigo vamos eso es sube aguanta hold on aguanta baja el cuerpo más explosivo vamos equipo eso es últimos segundos guau esto ya me cansa eh hasta a mí equipo marian cruz de felia casco de oro vamos uriji bajo y rebe que siempre estáis ahí eh desde ahí juntos entrenando mira no mires el tiempo ponete arriba agarra de esquinas no mires el tiempo déjate llevar como en la salsa como en la bachata déjate llevar la música no es de salsa ni bachata muévete muévete saltando saltando perfecto más y si superas esto habrás superado la clase de hoy eh te lo digo las sensaciones van a ser muy buenas yo siempre digo no te pongas límites no hay límites en la vida hay limitaciones pero estamos juntos en ellas para superarnos para superarte vamos ahora sí eh no pienses en el tiempo déjate llevar tres minutos perfecto muévete chicas chicos ahora sí no te lo pido yo te lo pide la gráfica sube carga cambia tu área baja el cuerpo apiñón fijo último esfuerzo ya veo el final eh eso se acaba dos minutos treinta segundos carga media alta de verdad de la buena sube vale con esto nos vamos dame dos minutos yo te doy las piernas de tus sueños de los míos de los de todos y todas muévete wow que estás vamos ay un minuto treinta segundos baja el cuerpo un minuto veinte segundos estabiliza el ritmo me encanta carga media alta carga media alta concéntrate cuyfa un lot sube tira de calas tira de piernas esfuercito final vamos no te pido tanto eh treinta segundos wow chicas chicos sé que estáis chau chau pero queda tampoco queda nada así que súbele toda la carga que puedas perfecto muy bien muy bien siéntate lo has conseguido le das un aplauso quilla la carga wow hice un draguito eh muy bien buen trabajo equipo wow madre mía eh hay cosas que solo pasan una vez en la vida como los directos pero los puedes hacer muchas veces y compartir con tus amigos porque nuestra idea es generar salud 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 salud